Algo me sabe, ¿no crees? ¡Y a bailar! Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir, cerquita de mí Yo fui a la culebra, mirándose a mí Yo grité a la culebra Yo grité a la culebra La gente sale oye, mirándose a mí enojado Todos los asustados, empezaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Huyé! 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 Cuida con la culebra, que muerde los pies ¡Ay! Si me muerden los pies, yo no puedo caminar Si me muerden los pies, yo no voy a poder bailar ¡Echa bailante! ¡Huyé! ¡Huyé! Cuida con la culebra, que muerde los pies ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, superyacos! ¡Ay! ¡Eh! ¡Pero! Música Yo grité a la culebra Yo grité a la culebra La gente se le oye, miraba que enojaba Todos los asustados empezaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Ven, vaca! Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Yo la tengo que manzar Si me muerde los pies Yo la voy a corrollar ¡Echazo allá! ¡Ven, vaca! Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Que yo la tengo que invitar Si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echazo allá! ¡Ven, vaca! Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¡Seguimos bailando!